Cali Victoria de Kent 569 en Dregos, ascensor B Son fluorescentes planta tercera braille 12142 ves esto es portal A portal B, esto es un complejo de apartamentos y ahí está, vamonos a pasar por el otro ascensor vamos a pasar por el otro ascensor a ver estoy encontrando ascensores, voy a buscar ascensores ahí está mira es que te voy a ver lo que hay por aquí esto es solo escaleras el acceso a ascensor es aquí esto es el ascensor C esto es C y esto es D bueno, son vistas nocturnas alí en DREUS ya está aquí 3.0 parae 12.040 parae 12.040 parae 12.040 parae 12.040 la información bueno, gracias por ver el vídeo DREUS DREUS Gracias.